¡Suscríbete al canal! La noche de ayer con Quinquillo, Pocho. Así es, Quinquillo se aprestaba a una práctica en el gimnasio de Ward cuando recibió una visita sorpresa. ¿De quién será? He venido a hacer justicia. Ese es el minister acompañado de la fuerza pública de AJC. Aquí no te hagan resultados conmigo. Aquí no pueden hacer lo que te hagan la gana. ¿Cómo es que me tocó yo? ¡Aléstenlo! ¡Aléstenlo! Se lo llevan preso por la actitud que tuvo Quinquillo de querer atropellar al minister. Pero eso usted no tiene pruebas ni fundamentos, mi amigo. Eso es totalmente pura especulación. No puedo creer que le hagan esto a Quinquillo. Y bueno, J.C., nos preparamos para la batalla real. Vamos a determinar un nuevo retador, número uno, que enfrentará próximamente al campeón mundial World, el Cuervo. Así, vamos a tener varios luchadores que van a luchar por un sueño, por obtener esa oportunidad de ser el nuevo campeón mundial World. Y lamentablemente, como acabamos de ver, a Quinquillo no va a poder participar en esta batalla real. Se lo acaban de llevar preso anoche, mi amigo. ¡Qué injusticia! Pocho, cuando una persona tiene esos antecedentes... Señoras y señores, World fans. La batalla campal consiste en la eliminación por la tercera cuerda. El último que quiere será el nuevo retador al campeonato, World. ¡Que comience! Bueno, comienza la acción, Pocho, en esta batalla real. Y como te decía, cuando tiene uno luchador, esos antecedentes como Quinquillo, como tuvo allá en el Bronx, la verdad que el corazón del pandillero siempre te va a quedar. No, mi amigo, Hugo Sabinovich lo rescató de esos bajos mundos a Quinquillo. Lo logró sacar de ahí y convertirlo ahora en un nuevo ídolo aquí en World. Yo creo que todo esto de aquí es una injusticia que se está llevando a cabo y no sé de dónde saca tú o el minister este que pudo haber sido Quinquillo o acaso Hugo Sabinovich responsable de ese atropello que él fue víctima. Óyame, estimado amigo, ¿y usted vio quién fue el que anunció la batalla campal? Así es, Jesús, te quería comentar, mi amigo, este señor, Elier La Lama, como lo acabamos de escuchar hace unos cuantos minutos al presidente de World, muy molesto él con toda esta gente que él había contratado antes como asistente. Estamos hablando de Doris Beautiful, estamos hablando de Malena, todas estas chicas que parece que no sirven para nada. Él se ha decidido por contratar a la primera persona que vea enfrente y a quién tenía enfrente. Nada más y nada menos que este señor, Elier La Lama, vamos a ver qué puede hacer él como asistente del presidente de World de ahora en adelante para ver si es que puede ayudarle en el objetivo que tiene el presidente de World, que es quitarle el título mundial al cuervo. Yo sé y se lo digo, a este señor La Lama yo le veo el futuro que necesita esta empresa, la dirección que necesitamos para tener, la verdad, lo que queremos, una mejor empresa a nivel mundial. Ahora sí, Pocho, vamos a la acción de este bate a Royal porque la verdad hay varios luchadores que buscan ese sueño, como es ese retador número uno al título mundial. Vemos a X-Mash que va a votar, bótenlo a ese señor de una vez. Ay, casi, casi lo eliminan a Munzón de parte de X-Mash, pero mire, esto lo quiere levantar en un suplex y es Munzón que lo levanta, pero al braveo. Ay, 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 la verdad que no pudo, no pudo mantenerse en el equilibrio Munzón y ver si estuvo a punto de eliminar a X-Mash. Por ahí estoy viendo unas bucetas, es que se meta a Munzón, aquí no necesita estar el señor. No sea grosero, por favor, trate bien a Munzón que es un hombre humilde, un hombre que se está convirtiendo en realidad en otro de los grandes ídolos aquí en World Super Lucha. Mira esto, sin miedo, dándole con todo a Atila el Bárbaro, tratando de eliminar al más fuerte aquí en la batalla real. Oiga, este señor no aprende la lección, no, Atila el Bárbaro prácticamente lo destrozó en una pelea, este señor es necio, necio, de verdad. Ah, parece que no ha comido su guineíto porque está bien debilucho. Ay, 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 ese lazo al cuello, qué terrible. Ay, 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 otro más. Qué barbaridad ese castigo que está recibiendo Munzón. Y mira eso, Kaos está afuera, está afuera del ring. Yo no lo vi que haya sido eliminado, acaso no ha entrado. Y mira esto, más bien lo que hace es ayudar para eliminar a Ades y el otro que se ha eliminado también ha sido J.F. Munzón. Bueno, ahora sí, ya eliminaron J.F. Munzón, cualquier persona puede ganar, no hay problema. Pero mira esto, Kaos, ni siquiera parece que ha entrado al ring a participar en la batalla real. ¿Qué sabido? Yo le digo algo, esas son estrategias que hacen los luchadores. ¿Qué estrategias de que ocho cuartos este señor debe meterse al ring y pelear con un varón, pelear con un hombre? Es que por ahí me está diciendo que está un poquito lesionado, me lo acabas de contar. Así que bueno, hoy nos vemos a los hijos del Sur Mandales, en este caso Rufino sufriendo a mano, o mejor dicho, a pies. ¿A pies? A pies del Doctor Terror, uno de los favoritos. El Doctor Terror también, así es, uno de los favoritos para ganar esta batalla real, junto con Attila, junto con el Doctor Nightmare también. Yo creo que ellos pueden estar muy, muy, muy predispuestos a ganar la batalla real. Mira esto, vamos a tener otro eliminado. Phantom of Cards se ha agarrado y mira esto, no logró sostenerse de la tercera cuerda y ha sido eliminado de parte de Mike Punisher. Oiga, de ese cuenta que ya creo que lo veo a Kaos ahí en el ring, así que parece que... Ya subió por fin. Ya, ya, no era una estrategia, se sentió un poquito maluco. Sí, 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 sí. Muy bien, logra regresar al ring y skate. Donde gana este señor y es que Bater Roya, me retiro, me retiro. Uno de los favoritos también para ganar este Bater Roya, sin duda alguna también, es Romeo de Adonis. Por fin recuperado de esa cortadura en la ceja que tuvo. Aplaudo, aplaudo bastante. Diez puntos en la ceja, Romeo de Adonis, en realidad bastante fuerte el castigo que tuvo que descansar mucho tiempo, pero ya lo tenemos de regreso aquí en los rings, en los cuadriláteros de World. Y con muchas ganas de poder ser el nuevo campeón mundial World, así que para hacerlo tiene que ganar este Bater Roya, que es el primer peldaño a llegar a la gloria, a la cima, a lo más grande que existe en este peldaño, ser campeón mundial World. Me recuerda quién es el campeón mundial en este mago, Leia. ¿Cómo que me recuerda? ¿Qué mago de memoria que tiene? Es el cuervo, por favor. El cuervo es el campeón mundial World, ha defendido su título contra todos los que se le han puesto enfrente y de manera muy exitosa. Mike Pauly se le es un nuevo eliminado en la batalla real. No puede ser, era mi favorito. Y también Rufino salió ahí, no le dieron papita. No tiene que ver conmigo, no es cebollado de doña Zulma en la mañana de hoy. No importa, por ahí está Gino, ahí puede dar la batalla del señor Gino. En realidad todavía tenemos cualquier cantidad de luchadores. Mira, X-Mash, que también lo vemos dándole con todo ahí. Me parece que fue aquí en A-Phantom. Pochito, ¿usted ya tiene su entrada para WrestleMania? Ya estoy casi, casi que gastando todo mi saldo, mi amigo, para ganarme esa entrada mensajeando el 63.80. Así es, y ¿cómo? Recuérdale a los War Fans, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganar esa entrada? Con la palabra War o la palabra de la lucha, 63.80, mandas el mensaje, contestas la trivia y entras. Aparte de ganarte la mercadería de War, entras al sorteo en febrero. Mira, X-Mash eliminado también. Entras al sorteo en febrero para ganarte entradas al evento máximo, al evento cumbre, al evento magno de la historia de la lucha libre. WrestleMania 24 en Orlando, Florida, marzo 30 del 2008. ¿Y qué más quieren los War Fans? ¿Qué más quieren los fanáticos en la lucha libre? Vas a tener la oportunidad de ir a WrestleMania, el evento más grande, y también puedes tener la oportunidad de ir a Quito el 12 de febrero, las 20 horas, en ese evento de la WWE, acá, Road to WrestleMania, Pochito. Este es Battle Royale, está fantástico. Regresamos con más. ¡Elimínalo, Doctor! ¡Gracias!